Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos a un nuevo juego para el canal, bienvenidos a Dave the Diver Y bueno, aquí vamos a empezar este juego que bueno, he estado viendo un poquito de él y me ha gustado bastante Es un nuevo juego que ha salido hace unos días, la 1.0, aunque bueno no es la 1.0 Pero bueno, ha salido ya completo el juego, ya se puede completar Y bueno, es un juego un poco de rol, de gestión de un restaurante, bueno un restaurante de sushi Que me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, me ha recordado a juegos buenísimos de este estilo Como Punch Club, quien lo conozca, y pues me ha parecido lo poco que he visto un juego buenísimo Así que lo vamos a completar, este juego por supuesto en el canal Y bueno, pues voy a hacer este primer episodio, seguramente haga un episodio especial de una orilla Y bueno, pues veremos a ver si hago episodios de una hora o de media hora Pero bueno, vamos a darle al juego, vamos a empezar, no lo vais a entender mejor de que va El juego cuando empecemos a jugar va de un buzador que tiene un restaurante de sushi Y bueno, pues tienes que ir pescando pescados y hay un rol y una historia muy interesante Lo que me ha gustado también la historia del juego y el humor que tiene también me parece bastante bueno Así que vamos a darle a Play y vamos a empezar una nueva partida a Dive Deliver Este juegazo que, bueno, se merecía, se merecía estar en el canal Este es el protagonista del que vamos a llevar, Dave El que ha salido ahora en la cinemática Y bueno, pues vais a ver que es un juego chulísimo Os va a gustar, os va a gustar el juego Darle una oportunidad, aunque los gráficos no sean los mejores del mundo Darle una oportunidad porque es un juegazo Mejor juego indie del año Hacerme caso que es un muy buen juego Bueno, no sé si saltarme esto o va a salir algo más de historia Me sale omitir, pero es que me están saliendo los créditos aquí No sé si omitirlo O no omitir por si sale algo más de historia La verdad es que no había visto esta introducción antes Pero bueno, tampoco puede haber muchos créditos Porque es un juego desarrollado por no mucha gente Así que, bueno No creo que haya Que se alarguen demasiado Se ve que le ha llamado Alguien Ponía Ha salido algo con un plato de sushi Y parece ser que es el Creo que es el cocinero No puede hacer spoilers No puede hacer spoilers A ver si... Bueno, ahora nos iremos enterando de todo Nos iremos enterando de todo Pues aquí está Vaya Dave, ha llegado rápido Vale Bueno, me dijeron que me diera prisa Estaba de vacaciones Ya sabes Y bien ¿Dónde está el sushi? Ja ja No te apresures Echa un vistazo Vale, voy a comprobar que se escucha bien Todo está correcto Claro que sí Echa un vistazo Mira esa gran fosa azul Nunca había visto nada igual No solo su tamaño Cada vez que entras en la gran fosa azul El terreno y su ecología cambian Lo que significa Que esto podría ser una oportunidad de negocio fantástica ¿Qué tipo de negocio? Bueno, podemos hablar de eso más adelante He oído que te has tomado un descanso del buceo Y si te animas de nuevo Yo te guiaré desde aquí Adelante, tírate Esto da mala espina Vale Prólogo Un bar de sushi en la fosa azul Vale Nos movemos con la... Con... Con... Con Wast Me dice que me mueva aquí Dale al espacio para bucear Y bueno, pues... Nos habla aquí el pez cardenal de Bangai Y bueno, pues aquí estamos Dentro... De esta fosa Estás en buena forma, jaja Venga, ahora estirar un poco Intenta llegar a la zona señalada Con SIF puedes moverte más rápido Recuerda que así consumirás más oxígeno Vale Tenemos oxígeno Aquí se ve el oxígeno, los dos Aquí es donde estoy A ver, con SIF me muevo más rápido Pero consumo más oxígeno Vale Estamos a 8,1 metros Y aquí pues nos quedan 83 de oxígeno Bien, parece que no estás para nada oxidado Te mueves como pez en el agua Ahora platicamos con el alma que necesitarás En determinadas situaciones El cuchillo de buceo Prueba a usar la daga contra peces pequeños Puedes usar la tecla botón izquierdo del ratón Vale, vamos a ver Si pillamos algún pez por aquí que no huya Bien hecho, rápido y sin contratiempos Vale, no les has dado un pez Pero me dice que bien hecho Y por último no te habrás olvidado De cómo se usa el arpón ¿Verdad? El arpón Bueno, llevo mucho tiempo sin usar uno Primero se apuntaba, ¿no? Luego Parece que vas a necesitar practicar un poco Prueba a usar el arpón para atrapar Tres peces, por ejemplo Apunta con el botón derecho Y dispara con el botón izquierdo Ahora prueba a hacerlo tú Vale Mira, un pez Vale Uno de tres Vamos a apuntar No llegamos Ahí pillamos otro Y vamos a pillar uno de estos O este, mira Uy, no lo he pillado Pues voy a pillar el que pueda Este, por ejemplo El pez mariposa Vale, seguro que vuelves a cogerle el tranquillo rápido Genial Vuelve al barco Bueno, esto es un pequeño tutorial Ahora empezará lo bueno Bien, ahora que lo has dominado Hablemos de negocios Dave, a ti te encanta el sushi, ¿verdad? Pues claro Ese pescado tan blandito Acompañado de un arroz Un tuoso Tío, es de lo mejorcito Ajá, pues escucha esto Tengo un amigo que es cocinero de sushi Pero dejó de trabajar una temporada Tiene la lengua un pelín afilada Y pierde los papeles muy rápido Pero sus habilidades no tienen rival En todo el mundo Y aquí mismo Es donde he abierto con mi amigo Un restaurante que vende un sushi Sin par El sushi que vendemos aquí Está hecho de pescado fresco Capturado en la fosa azul Donde se encuentran peces De todo el mundo ¿No crees que la gente Se volverá loca por él? ¡Miam! Ya estoy Yo ya estoy deseando De hincarle el diente Jaja, supongo Así que ¿Por qué no te unes tan bien a la aventura? ¿Qué opinas? A ver, me encanta comer Pero no tengo ni idea Sobre cocinar No tienes de qué preocuparte El restaurante está listo Lo único que tienes que hacer Es bucear para conseguir Los ingredientes No suena mal, ¿verdad? Aceptamos ¿Y si rechazamos? ¿Se acaba el juego o qué? Bueno, vamos a aceptar Así que puedo comer Todo el sushi que quiera Sí, claro Mientras lo pagues No puedo esperar a probar El restaurante de sushi Al lado de la fosa azul Se suponía que habría esta noche Pero no estoy seguro De que esté listo Vayamos A hablar al restaurante Jajaja Vale Pulsa espacio Donde indica la flecha Para ir al bar Sushi Sushi Aquí Pues vamos para allá Bueno, el juego Es un juegazo Ya lo veréis De gestión de este restaurante Tenemos que ir capturando peces La historia es increíblemente buena Pero lo iremos viendo Oye, Bancho ¿Estamos listos para la apertura? Como puedes ver Justo a tiempo Oh, ¿ya está listo? ¿Quién eres tú? Ah, eres el pescador De que me hablo cobra Bueno, más que pescar Buceo Vale En cualquier caso es un placer Me llamo Bancho ¿Y te gusta el sushi? Me encanta Vendresca a tú Una anguila Erizo Es que solo de pensarlo Se me hace la boca agua La mediocridad que esperaba El sushi es una comida Que combina el alma De la tierra y del mar Simboliza la mismísima naturaleza Sin embargo La mayoría de las personas Solo lo han probado El sushi más simple Y tú no eres excepción ¿Qué vacía aquella vida En la que jamás saboreas Las bondades Que ofrece la madre naturaleza? Mi vocación Es compartir el sabor De la madre naturaleza Con ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? Uh, un terremoto Vaya El interior está hecho Un desastre Sí, parece que vamos a tener Que aplazar la apertura de hoy ¿Sabes? Me he fundido todo mi dinero En la apertura del restaurante Tendré que recuperar las pérdidas De la reparación Haciendo negocios En este estado Ja, ja, ja Al fin y al cabo Lo importante en un restaurante Es el sabor Primero necesitamos los ingredientes ¿Has traído algo? Bueno, acabo de pescar unos peces ¿Solo tres peces? Con esto no tenemos Ni para empezar a servir A los clientes Primero voy a capturar Siete peces más Ah, por cierto El restaurante Solo abrirá al atardecer ¿No bajará eso las ventas? ¿Crees que debiéramos Aceptar clientes Sin estar preparados Solo para ganar Algo más de dinero? El deber de un chef Es preparar la mejor comida posible Con esmero y cuidado Al igual que un guerrero Afila su espada Con una piedra de afilar Durante el día Tendrás que conseguirme ingredientes De más en la calidad Vale Pues nada Vamos a por ingredientes Vamos a por ingredientes Parece que Bancho La apasiona a su trabajo Puede que no te hable de su vida Pero este tío Puede pasarse toda la noche Hablando sobre sushi No había visto a Bancho Tan entusiasmado Desde el incidente Me alegra verlo así ¿Qué incidente? Uf Quizás no debí Haber sacado el tema Bueno De todas formas Necesitamos más ingredientes Así que primero Ve a por los siete peces Vale Pues hay que pescar Siete peces Reparación del banco sushi Consigue 100 de oro Y prepara ingredientes De sushi Capturar Siete peces Pues esas son las misiones Que tenemos Venga pues Nos vamos a bucear Y a conseguir Esos peces Recordamos que tenemos Un cuchillo Y tenemos un arpón Si matamos los peces Con el cuchillo Creo que son de menos nivel Que si los pescamos Con el arpón O algo así Después los podremos dormir Los peces Los podremos atrapar Con redes Bueno Hay muchas cosas No No voy a decir Adelantaros Demasiado Vale Pues mira Aquí hay peces Vamos a ver Si podemos Pillar Alguno de estos peces Vale Un pez cirujano real Azul Vamos a ir pillando Uff Aquí hay algo Esto se puede ir cogiendo Esto en madera Pillamos otro pez cirujano real Pillamos a este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que darle al espacio No lo he podido pillar Tenía que darle al espacio No me lo esperaba No me esperaba eso Para nada A ver Ahí le hemos dado Tengo que darle al espacio Vale Un fusilero de lomo amarillo Dos estrellas Rango 1 Vamos a pillar Un pez cardenal De bangai Pez pequeñito ¿Cuántos peces llevamos? Pues no lo sé Pero creo que todavía No llevamos 7 Vamos a pillar más De estos pequeñitos Vaya Vamos a perseguirles 70 de oxígeno Vale Un pez cardenal Bangai Rango 1 Vale Tenemos su mochila Como veis podemos llevar hasta 9 kilos Solo tenemos 2,4 Así que Podemos pescar unos cuantos más Vale Llevo 6 peces Me faltaría uno Vamos a pescar a este por ejemplo Si le consigo dar Claro Si le consigo dar Vamos a ver Pues este de aquí por ejemplo Mira estos de aquí Vamos a pescar uno de estos de aquí Ahí estamos Vamos A ver Pues tenemos 7 peces Vale Pues vamos a Seguir capturando Hasta tener la mochila llena Ya que estamos aquí Vamos a seguir Capturando peces Hasta tener la mochila Llena Vamos a capturar De estos pequeñitos Venga No pesan mucho Una medusa ¿Se puede capturar la medusa? Le hago daño Le hago daño Por lo que no sea Se la puede capturar Y si le pego con la espada Con el cuchillo Mira Si Medusa huevo frito Pues mira Una medusa Nos hemos llevado Tenemos peso Tenemos espacio en la mochila Podemos llevar hasta 9 kilos Ahí pescamos otro nuevo pez El pez murciélago orbicular Vale Vamos a pescar un poco Todo lo que podamos Porque hay que aprovechar Hay que llenar El restaurante De De platos nuevos Y diferentes Hay que darle al espacio Vale Fusilero de lomo amarillo Vamos a ir A pescar Hasta que nuestra mochila Este llena O se nos acabe el oxígeno Una de dos Aquí hay madera Que puedo coger Vamos a seguir pescando Nos queda oxígeno Y espacio en la mochila Vale Fusilero de lomo amarillo Vamos a ver Ahí le hemos dado este Perfecto Una duncella Rango 1 Dos estrellas Uy No le hemos dado Vale Otro pez cirujano real Estamos ya casi llenos Y no nos queda casi oxígeno Pero vamos a pescar Todo lo que podamos Vale Un besugo Estos son nuevos Me gustan los besugos Vamos a pescar Más besugos Me quedo sin aire Vámonos para arriba Vámonos para arriba 26 de oxígeno Puedo pescar este Ya que estamos Tengo espacio en la mochila Este pez es pequeñito O este Este Es difícil darles A estos tan pequeñitos Ahí le hemos dado Vale Y ahora Puedo sobrepasar el peso Vamos a ver si podemos Sobrepasar el peso Vale Me queda poco oxígeno Deberíamos salir ya A la superficie Pero no vamos a pescar Un pez más Vale Si superas el límite de peso Será más lento Si superas una cantidad O mayor No podrás llevar nada más Pulsa escape Para organizar el inventario Vale Este es mi inventario Llevo un cañón arponero Punta de arpón El arma cuerpo a cuerpo Vale Pues hemos pescado Bastantes cositas Por aquí vemos Todo lo que hemos pescado Venga pues vamos a ir Para la superficie Que me estoy quedando Sin oxígeno Después podremos mejorar La botella de oxígeno El traje de buceo Podemos mejorar Al personaje muchísimo Ya lo veréis Volvemos al barco Que me estaba quedando Sin oxígeno Y hemos llenado La mochila de peces Con esto será suficiente Para reabrir el restaurante Vaya parece que has atrapado Unos cuantos A ese ritmo nos forraremos En un periquete Pero mira que hora es Tendremos que dar los prisas Para prepararlo todo Porque no te diriges Al bar de Susi Vale Pues mira Hemos estado 4 minutos Hemos La máxima profundidad Hemos hecho 21 metros Hemos hecho 20 capturas Y Hemos conseguido Dos ingredientes Que son dos de madera Vale Pues al tanque Vale Finalizar Y prepararlo todo En el bar Si por cierto Solo podrás bucear Una vez por la mañana Y otra por la tarde Prepara los ingredientes Antes de que sea La hora de cenar Venga vamos para allá Vamos para Para el restaurante Que ahora Se viene pues La venta de estos pescados ¿No? ¿Cómo van esos preparativos? Creo que casi todo está listo Genial Por una apertura Fantástica ¿A dónde te crees que vas? ¿No te lo ha dicho Cobra? De hoy en adelante Vas a ayudarme Con el bar de Susi ¿Cómo? No entiendo Cobra me dijo Que alguien me ayudaría Con el tema de los ingredientes Y el servicio Dijo que yo solo Tendría que cocinar ¿Y quién va a hacerlo Si no eres tú? Espera Yo nunca he trabajado En un restaurante Los clientes van a llegar pronto Te daré un cursillo express Así que presta atención ¿Cómo? Abre ingredientes Ahí abajo Vale Ingredientes Aquí puedes consultar El pescado Los cultivos Las salsas Y el resto de los ingredientes Que tienes Por ahora te basta Con saber eso Pásate luego Y te contaré más Pues estos son los pescados Que hemos capturado Me hemos capturado 14 de estos Vale Tenemos bastantes pescados Pulsa AC Para cerrar la ventana De ingredientes De acuerdo Ahora te enseña A mí cómo añadir los platos En sí Al menú Vale Menú Le damos al menú Antes de vender nuevas recetas Los clientes Hay que añadirlas A los clientes Hay que añadirlas Al menú Existe una receta de sushi Para el pescado Que conseguiste antes Así que intenta añadirla Al menú Para el menú Clásico Norimaki Sushi labrado Con alga Vinagre Y wasabi Y té verde Vale Añade un plato al menú Vale Podemos añadir Sushi de pez payaso Por sushi de pez payaso Venga dos Bien No parece muy difícil Entonces será mucho más cómodo Si pones los ingredientes En provisión automática Que no sé lo que es Pero repito Solo puedes vender la comida Que está en el menú Si te quedas sin ingredientes Tendrás que cambiar Los platos del menú U obtener más ingredientes También puedes mejorar El sabor de los platos Inténtalo Cuando tengas los ingredientes Suficientes Usa los ingredientes Que has conseguido Para llenar el menú Todo lo que puedas Venga Pues vamos a llenar el menú Por cierto Una cosa Que he aprendido Al ver fuera de cámaras Este juego Es que Al cerrar Los platos que sobran Se van a tirar Así que tampoco puedo cargar el menú Porque ahora mismo No va a venir mucha gente Ya que en la apertura Bueno quizás sí Por ser la apertura Pero hay veces que te sobra comida Y esa comida se tira Así que hay que tener cuidado ¿Puedo mejorar? Esto No puedo mejorar todavía Vale Pues vamos a añadir Pues Susi De este que tenemos bastante Vale No voy a añadir los 14 Porque la comida que sobre se va a tirar Voy a añadir 4 de estos Por ejemplo Voy a añadir Vale Estos son más caros Aquí podemos ver a la derecha Lo que cuestan Lo que les gustan Los clientes Y los platos que salen de esto Sale uno Vale Pues mira Lo más caro es esto La sushi de medusa De huevo frito Vamos a poner uno De medusa de huevo frito Y puedo añadir otro Pues el siguiente más caro es El sushi de fusilero De lomo amarillo Vamos a añadir Los 6 no Porque si no me va a sobrar Vamos a añadir 3 Vale Pues tenemos 2 de pez payaso 4 de estos De pez cardenal Bueno Suficiente No quiero que me sobren Porque si me sobran Los vamos a tener que tirar ¿Cuánto tiempo Pensas que darte ahí de pie? Sirve una taza de té verde Para calmar mi sed ¿Es la primera vez Que sirves té verde? Sí Creo que solo he servido refrescos Yo te enseñaré Acércate a cobrar Vale Me acerco A veces los clientes Te pedirán bebidas Usa S o 5 No sé si es S o 5 Es S Para seguir la cantidad Justa de té verde Vale Supongo que ahí Me he pasado Me he pasado ¿Verdad? Sí Me he pasado Vale Creo que va a ser más complicado Bueno No ha sido perfecto Pero bueno Los clientes que bebemos Té verde de clase buena O superior Pagarán más Jaja Como esperaba El té verde de Bancho Es una maravilla Este té me ha abierto El apetito ¿Tenéis algo de comer? Tan exigente como siempre ¿Por qué no pruebas a servirle Algo de comida Ya que estás ahí? Vale Pues ¿Cómo le sirvo comida? ¿Tú me la das? Sí Me la da este Acércate a mí Llévate este plato Puedes correr Al servir comida Utiliza SIS Para desplazarte rápido Ten cuidado Con tu energía Vale Aquí tengo una barra de energía Hola Hola Dices que enviaste el paquete La semana pasada Pero en qué mundo En qué mundo Déjame comprobarlo Y se va Cobra ni siquiera comido Siempre anda distraído La comida no puede usarse dos veces Tendremos que tirarla Eso de tirar comida Me da mucha pena En el Bancho Sushi La comida jamás se reutiliza Un mismo plato No se sirve dos veces Bueno, vale Mantén pulsado Q Para desechar el plato Pues lo tiramos Parece que todo está listo Hace mucho que no cocino Para clientes Estoy un peli nervioso No te olvides de pulsar E Después de completar el menú Para que el negocio abra Los clientes pedirán Platos del menú No olvides añadir los platos Al menú Antes de que abra El bar de sushi Vale Pues si le doy a la E Abrimos Pues vamos a abrir Hay que conseguir 100 de oro Vamos a abrir Aquí como veis Sale el menú Ahí podemos ver el menú Me piden té verde De momento Perfecto Ahí me he pasado De té verde Esto me están pidiendo comida ¿Tú tienes comida? Si tienes comida Para darme Vamos a empezar A darle la comida Tú por aquí Dame otro ¿Quién lleva esperando más tiempo? No lo sé Dame, dame comida Ah, que hay comida Vale Tú para ti Uh, cuidado, cuidado Si se llena la bala roja Se va, eh Se cabrea y se va Vale Está riquísimo Por supuesto Vale, venga Prepárame otro de estos Aún me quedan Tres platos en el menú Como veis es probable Que algo se tire Por eso no quería Poner demasiado en el menú Porque Gran parte de ella De la comida Se tirará Si no Me queda solo un plato En el menú Así que vamos a gastar Todo lo que hemos puesto En el menú No hemos conseguido 100 de oro Igualmente No hemos conseguido 100 de oro Pero bueno Vale, pues cerrado Por hoy Hemos ganado 37 de oro Y... Bueno Pues Necesitamos ganar 100 Hemos ganado 4 llamas Del artesano Que no sé para qué sirven La verdad Pero bueno Ahí están Fiu Por fin he terminado El trabajo de hoy Me duelen las piernas Y la espalda Fuiste un poco torpe Pero no es tan mal Para ser tu primer día La próxima vez Esfuérzate un poco más Supongo que viniendo a ti Es todo incumplido Jeje Un hombre de verdad No debería sentir felicidad Recibir cumplidos Sí, sí Venga En cualquier caso Un brindis por la apertura Del bancho sushi Bueno Pues nuestro primer día Un pulpo Gigante ¿Qué es eso? Un pulpo gigante Interesante No podemos tener que enfrentar A bichos Tochos Seguramente Pero ese pulpo Será un boss O algo de eso Vale, me llama Eli Venga, a ver quién es ¿Eres tú Que me ha estado buzando Por aquí? Sí, eso creo Esperaba un tío Con un aspecto Más profesional Puedo irte, ¿sabes? Como sea ¿Puedes hacerme un favor? ¿No deberías decirme Primero quién eres? Me llamo Eli Estudio biología en la escuela de posgrado local He venido a investigar la zona Tras recibir informes sobre anomalías ¿Te vale? Supongo ¿Y qué es lo que quieres? Me gusta investigar la situación ecológica De la fosa azul Primero necesitaré algas Agar Y estrella de mar rojas No lo ideal Tener solo un ejemplar de cada especie Mejor consígueme dos de cada Vaya tonito Me dan ganas de negarme Tengo una recompensa Pero bueno Me da igual si no la quieres ¿Una recompensa? Bueno, no me estaba negando en sí Solo me gustaría que me lo pidieras Con más amabilidad Mira, me da igual Date prisa No pierdas el tiempo Vale Pues ¿Qué me ha dicho recoger algas Y estrellas de mar o algo así? Puedes utilizar tu teléfono Para acceder a diferentes tipos de contenido Consulta tus misiones en curso Y mucho más Puedes acceder a los ajustes del juego A través del teléfono Misiones Conseguir dos algas de agar Y dos estrellas de mar rojas En escape tenemos el móvil Tenemos todo bloqueado Pero fijaros Hay muchísimas cosas aquí en el móvil Que vamos a ir desbloqueando Poco a poco, vale Pues nos vamos a bucear No nos queda otra No nos queda otra que Irnos a bucear Coger más peces Para abrir la siguiente Noche Y ganar el máximo dinero Que podamos Aquí estamos Esto brilla Se supone que se puede coger Alga kahime Esta no es la que me pedían ¿Verdad? Mira aquí hay una estrella mar Naranja Vale, vamos a ver Que tenemos por aquí Ahí hay una olla Hay madera Hay que tener cuidado Porque no tengo mucho oxígeno Cogemos la madera Vamos a ver que es esto Vinagre negro Vinagre negro Venga pues Ni tan mal Vinagre Vinagre negro Vale, aquí hay un pedo Grande Uff Quiere atacarme Viene a por mí Uy, guau Me ha pegado Me ha quitado oxígeno Me ha quitado mucho oxígeno Eh, aguanta eh Es duro, es duro Vale, espacio No No lo he pillado Espacio Vale, lo hemos capturado El pepa ya está gigante Perfecto Una estrella más roja Creo que la necesitábamos Un erizo de mar Ah, duele No creo que pueda coger El erizo de mar Con estos guantes Ah, no puedo coger El erizo de mar Hasta que no tengamos Guantes especiales Vale, pues cogemos La estrella más roja Me faltarían dos más Esto que Esto se puede coger Ah, mira La alga agar Pues ya tenemos Dos algas agar Uy, este pez es grande Ahí hay un cofre Voy a mirar el cofre este Ah Caso de oxígeno Caso de oxígeno Por decir que te recarga El oxígeno al utilizarla Venga, pues si me quedo Sin oxígeno Me puede venir bien Pues vamos a Vamos a pescar el pez este Pez este me va a costar Lo suyo, ¿no? Tenemos que mejorar El arpón En un futuro Ya nos lo explicarán Pero yo creo que Me va a costar bastante Ahora mismo Capturar este pez Nada, no Si le pego con el cuchillo No, eh No consigo Ay, ahí lo Ahí parece Vale, sí Lo hemos conseguido Matar Rango 3 Dos estrellas No está mal Pez, loro Cototo, verde Vale, mira Aquí hay un montón De peces Mira, un pez nuevo Pacio Bien Este pez Me gustaría Cogerlo Pero no Se me escapa, eh Se me escapa Hay que tener cuidado Con el oxígeno Pero tengo una bombona De oxígeno Para usar En caso de emergencia Por cierto, estoy superando Uh, estoy superando El peso que puedo llevar ya, eh Pues nada Pues Voy a usar la bombona De oxígeno Por si veo alguna estrella De mar más Que necesito Me quedo sin aire Venga, vamos a usar La bombona de oxígeno A la C, supongo Sí, vale Nos hemos recargado el oxígeno Vamos a ver si vemos Una estrella de mar más Que necesito Mira, aquí hay algo Tampoco me puedo Me puedo cargar Mucho más, eh Tampoco me puedo cargar Mucho más Porque Voy cargadísimo ¿Esto qué es? Me quedo sin aire Uy, no, no Sube, sube, sube Sube Ah Que he bajado demasiado hondo Me estoy muriendo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Creo que me muero Gente Llegaré a la superficie Cuatro de oxígeno Tres De oxígeno Dos de oxígeno Creo que Morimos aquí ya Cero de oxígeno Pues nada Primera muerte Gente Vale, cuando te rescatan Solo podrás recuperar Un objeto Uff Claro, no puedo Bajar a mucha profundidad Porque me da Un ataque crítico O algo Vale, de todo esto Puedo coger solo Un objeto Pues voy a coger la estrella de mar ¿No? Que la necesito Voy a coger la estrella de mar La necesito para una misión Pues no hemos cogido peces Esta vez Vaya, me he muerto Por bajar demasiado profundo No puedo bajar todavía muy profundo Dale, la gran fosa azul Parece muchísimo más peligrosa Que cualquier otro lugar Presta mucha atención A tu oxígeno Y la cápsula de salvamento Cuando estés en peligro Para salir rápidamente Si te quedas Sin oxígeno Podré rescatarte Pero solo podrás llevar contigo Uno de los objetos Que hayas conseguido Vale, pues solo hemos conseguido Una estrella de mar En esta incursión Pues vaya Vaya, vaya No he capturado peces ni nada Dave, ¿pudiste descansar ayer? Vi un montón de peces horribles No será fácil bucear a mayor profundidad Se me he fijado En que los peces de la fosa azul Se han vuelto muy violentos ¿Habrá algo que les esté intentando? Por cierto ¿Por qué no te llevas una pistola Además del arpón? Hombre, una pistola No estaría mal Tengo un amigo Que sabe mucho sobre ella Te lo presentaré Duff Wow Que de tiempo, cobra ¿Quién es este tipo Con pinta ridícula Que te acompaña? Perdona Pero no es muy amable Por tu parte Decirle eso a un desconocido Soy Dave Buzo profesional Interesante Pese en que los buzos Eran personas atléticas Y musculadas Tu existencia pone en duda Lo que quería saber Le dijo la sartén al cazo ¿De qué va esto? Mejor que vayas al grano Acabo de abrir un negocio Muy interesante Y ahora necesito Unas cuantas armas Duff Necesito tu ayuda Un total La temporada 2 De extra estela Acaba de terminar Tiene mi atención Bien Resulta que he descubierto Una fascinante gran fosa azul El terreno Y la ecología De su interior Varían cada vez Que entras en ella Lo extraño es que Cualquier pieza de equipo Que encuentres en ella Se rompe cuando la sacas Me gustaría que nos fabricases Un arma Que pueda usarse En su interior Que interesante Se puede decir que Como fabricante de armas Ha despertado mi curiosidad Mi teoría es que Cualquier cosa que no esté hecha Con materiales Que se pueden encontrar En la fosa azul Se romperá Sobre todo las pistolas Que cuentan con piezas De precisión O sea que tenemos que conseguir Nosotros mismos Los materiales En el mar G Dave Vas a tener que demostrar Tus habilidades Como buzador Ante un experto Como yo No sé por qué Debía demostrar Mis habilidades Ante ti Tú dime ¿Qué necesitas? Como parece que no tienes Ninguna pistola Empecemos por lo fácil Creo que necesitaré Una cuerda Y un trozo de hierro Lo has oído No Dave Entra a la fosa azul Y consigue una cuerda Y un trozo de hierro Por cierto Si a mitad de camino Te quedas sin oxígeno Solo podrás Volver con un objeto No lo olvides Vale Estamos por la tarde Solo puedo bucear Una vez más Antes de irme Al restaurante Vamos a ver Si tenemos que conseguir Una cuerda Un trozo de hierro Dos algas agar Y una estrella de mar roja Vamos a ver Si lo conseguimos Si no nos morimos Esta vez Intentaré no bajar Muy profundo Porque parece ser Que todavía No puedo bajar Muy profundo Intentaré ir Para la derecha A ver Si encontramos Todo lo que necesitamos Mira aquí Hay una estrella Más roja Un trocito madera Vamos a ver Si encontrásemos Hierro En algún sitio Como te digo Voy a intentar No descender Demasiado Mira una estrella Más roja Por aquí Más Mira la cuerda Vale Los erizos No los podía coger Todavía La cuerda Mira pues Tenemos la cuerda También Me faltan Cositas todavía Esto que es Esto es el hierro Puede ser Ah Esto es cobre Me han pegado Las medusas Uy Me han pegado Las medusas Se vendían bien Aquí hay más madera Vamos a ir capturando Peces Aunque no me quiero Llenar mucho La mochila Pero las medusas Se vendían bien Vale Pillamos una medusa Para después venderla Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos Por aquí No quiero bajar Mucho Vale Mira una Cásula de oxígeno La voy a coger Hierro Mira el hierro ¿Qué me falta? Pues tengo la cuerda El hierro Me faltan Dos algas Agar Dos algas Agar Me faltarían Otra estrella De mar Más cobre Esto no va a venir bien En un futuro Supongo A ver Aquí hay un cofre De momento Tengo peso Un martillo Martillo de juguete Martillo de goma De juguete No hace mucho daño Pero a veces Aturda a los enemigos Es mejor lo que llevo Hace tres de daño Esto hace uno Nah Voy a ir con Lo que tengo Tengo oxígeno De momento Un trozo de madera Necesito algas Agar Ya para completar De coger Todo lo que necesito Este pez No lo voy a coger Esta vez Vale Oxígeno tengo De momento No voy a coger La bombona Oxígeno Aquí hay una estrella De mar Aquí hay otra No quiero bajar mucho Por lo que pueda pasar Llevamos 5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3 processors Vamos a pillar uno De estos Muchos Un tiburón Este es un tiburón ¿Me va a atacar? Seguramente Voy a intentar No acercarme Demasiado al tiburón Aquí hay un pez Este Doncella, vale, sí Ya tenía doncellas Vale, pues tengo que buscar algas agar Me voy a alejar del tiburón Porque de momento no quiero saber nada de él ¿Esto qué es? Un cuenco de plata ¿Dónde habrá las algas que necesito? Uh, este viene a atacarme Vámonos Uff, me ha quitado oxígeno No, no, vámonos Vamos a capturar peces fáciles De capturar el martillo Vamos a cogerlo por verlo Un martillo de goma Toma No, no hace nada Bueno Esto es algas agar No, necesito algas agar Y por aquí no hay Pues bueno Me queda poco oxígeno ya No sé si voy a poder conseguir algas agar A ver si puedo conseguir más peces Por lo menos Para conseguir ese Llenarme la mochila No quiero descender mucho Porque como veis Ya me sale el aviso De que me estoy quedando sin oxígeno Así que vamos para arriba Bueno, no hemos conseguido casi todo Nos faltarían las algas agar Hay un trozo de madera que me va a dejar Voy a coger un pececillo más Vamos a coger más peces Porque estamos cerca de la superficie Y me lo puedo permitir Otra cuerda Vamos a cogerla Me estoy arriesgando mucho otra vez Me voy a ir ya Me voy a ir ya Me voy Bueno, hemos conseguido peces Hemos conseguido la cuerda El hierro Hemos conseguido materiales Que no vienen bien Y bueno Este juego tiene mucho trasfondo Esto solo es el principio Después va a haber Un montón de cosas Ya lo veréis Que gestionar Muchísimas cosas que gestionar Esto solo es el principio Vaya Y pensar que podrías apañártelas Para traerla de vuelta Creía que ibas a morir En silencio en el fondo del mar O algo así Parece que te he infravalorado De un pelín Muy bien Te enseñaré como hacer Un rifle subacuático básico Con estos materiales Primero tienes que descargar La Weapon Shop de DAF En tu teléfono Está bien optimizada Solo pesa 42 megabaties Megabytes Más o menos Pulsa escape Para usar tu teléfono Abre la aplicación Weapon Shop Mira pues ya hemos desbloqueado La primera aplicación Del teléfono La Weapon Shop Vale Rifle subacuático Fabricar Hierro y cuerda Venga Pues fabricamos el rifle subacuático Genial Habas conseguido todos los materiales Vamos a probar A crear un arma nueva Creamos el rifle Y tiene cinemáticas chulísimas Hemos creado el rifle subacuático Perfecto Equipar armas Si Claro que si La equipamos Con una explicación tan clara Como esta Hasta alguien como tu Debería haberlo entendido Bueno supongo Ah y una cosa más Ha hecho unas modificaciones Que te permitirán abrir Cofres de armas Bajo el agua Ha hecho unas modificaciones Oh Hay cofres de armas Wow Cofres de armas No podrás sacar las armas del mar Pero puede que te sean de utilidad O algo así Ah Además reuniré la información Sobre las armas que consigas Y crearé planos para ti Las armas que fabriques A partir de un plano No se romperán bajo el agua O algo así Vale Pues es decir Las armas que consiga bajo el agua Se me van a romper Al salir Pero las armas que fabrique Las voy a tener Para siempre Vale En cualquier caso Este maestro Te estará vigilando Hasta la eternidad Vale Puedes fabricar armas En la weapon shop De edad Al conseguir un arma Varias veces Obtendrás su plano Lo que te permitirá fabricar Esa arma Sal a cazar Con poderosas armas Vale Pues iremos Iremos A cazar Iremos a cazar Vale Pues hemos conseguido Varias cosas Varios pececitos Por aquí Así que Pues nos vamos Finalizar el día Y prepararlo todo En el bancho sushi Vale Pues vamos para allá Nos falta conseguir 100 de oro Y dos algas Agar Bueno Las conseguiremos Tarde o temprano Las conseguiremos En algún momento Vale Ingredientes Tengo nuevos ingredientes Vale Pues aquí Nos han dicho Que tenemos que poner Tenemos solo Tenemos búsqueda De bloqueado Personal bloqueado Interior bloqueado Después podremos Contratar personal Decorar el interior Para que venga más gente Y darle más prestigio Al lugar Pero bueno Poco a poco Vamos a poner el menú Que podemos de menú Ah mira Se puede mejorar Necesitas peces Para mejorar Pues mira Vamos a mejorar El pez cardinal De bangay De 3 de oro Y 10 de De felicidad A los clientes Pasa a ser De 3 A 3 de oro también Pero 20 de felicidad A los clientes Vamos a mejorarlo Vale Pues se ha completado La mejora Hemos gastado No sé cuántos Pues 3 Me parece que hemos gastado Podemos mejorarlo Otra vez Lo mejoramos Otra vez Pasa a valer 4 de oro Y 30 de felicidad Vamos a mejorarlo Otra vez Hay que gastar 4 para mejorarlo Vale Pues nada Ya tenemos El cardinal de bangay A nivel 3 Así que Los vamos a vender Los 3 que tenemos Vale Perfecto Por otro lado De estos tengo muchos Tengo 16 Vamos a mejorarlos Pasa a valer 7 de oro Y 22 de felicidad Los mejoramos Los mejoramos Los mejoramos Otra vez Incluso los podría mejorar Otra vez Cuanto me piden 6 Vamos a mejorarlos Otra vez Vale Pues tenemos 3 Para vender Se venden a 11 de oro Y dan 44 de felicidad Los vendemos Por aquí Vale Esto mejorarlo Vamos a mejorar Estos 2 Y los vendemos El besugo Y el sushi de doncella Vamos a mejorar El besugo Los otros 3 Los vendemos No quiero poner Muchos pescados Porque como digo Lo que sobre Se tira Así que no quiero Que me sobre mucho Y aquí tenemos 6 doncellas Vamos a mejorarlas Gastando 3 Y las otras 3 Las vendemos Vale Pues este va a ser El menú de hoy Este va a ser El menú de hoy Así que abrimos El bancho sushi Y bueno pues No viene nadie Vale Viene alguien ¿Qué quiere? Está pensando Vale Ya están preparándote Ahí ¿Tú quieres té? Vamos a prepararte el té Ahí está perfecto Vale Por aquí Vamos a ir dándole De comer a la gente Anda un poco lento El tío Este llegó primero Vale Bueno esto es un comienzo No del juego Esto es solo el comienzo Ya veréis que el juego Después va a tener Muchísima gestión De un montón de cosas Solo darle Darle una oportunidad Darle tiempo Vale Vale por aquí Un té perfectísimo Vamos a seguir Por aquí Aquí hay que limpiar ¿Cómo se limpia? Ah Dándole Botón Vale vale Ya sé cómo se limpia No lo sabía Vamos a servir estos platos Que está la gente Pidiendo Y Veis me han sobrado cosas Vamos a cerrar Y me han sobrado cosas Por eso no quería poner Muchos platos Me han sobrado Dos y tres De estos Me han sobrado Me han sobrado platos Por eso no quería poner Demasiados Vale Ganamos 58 Hemos conseguido Cinco estrellas Hemos ganado La llama del artesano Cinco llamas del artesano Y bueno Pues Mejores ventas Susi de fusilero De loma amarillo Es el que más ha vendido Vale Pues Bien No sé si hemos llegado A los cien de ganancias Creo que todavía no Bueno Poco a poco Iremos mejorando Los platos Y No No hemos llegado A los cien de oro Vale Pues Nuevo día Pues no hay mucho más Que irse a bucear Así que vamos a ver Si conseguimos Las dos algas agar Para esta misión De los datos Ecológicos rojos Necesitamos algas agar Ahora Recordad que me van a salir Cofres con armas Y bueno Pues Esto Poco a poco Se va Se va expandiendo Se va expandiendo Y Va teniendo más Más cositas Y esto solo es el principio Y después vais a ver Que las posibilidades Son Inmensas Las posibilidades Van a ser inmensas Bueno Hemos cogido una cuerda Por ahí Otra cuerda Mira Un cofre de armas Lo que quiero son algas agar Ahí hay algas agar Triple amenaza Si coges Almas nuevas Podrás obtener planos Cuando consiga cierto número De planos Podrás fabricar Una arma nueva Vale Pues me han dado Un plano De esta arma Que hemos cogido Cuando la coja Varias veces La podré fabricar Vale Que arma hemos cogido Pues no sé Ah Si ya teníamos una Bueno No hemos probado la otra Pero bueno Aquí había algas agar Bien Algas Algas agar Justo lo que necesitábamos Pues ya tenemos Las algas agar Vale Vamos a probar el arma Pes payaso Vamos a usar el arma Con bicho Más tocho Que esto Entonces vamos a usarla Por aquí Por ejemplo A ver Otro pez Un pez mariposa Con estos Estos son tochos Muerto Un pez payesta Por cierto Aquí hay cositas Que recoger Vamos a recogerlo todo A las algas Cajimes estas Y he recogido Algo que no sé Lo que es Un fragmento Para algo servir Algo servirá Oh mira Dos en uno Pues nada Tengo un disparo más Vamos a pegarle A este Este que nos ataca Los que tienen Un símbolo rojo Arriba Te atacan Pues muerto Vale Pues Otro pez Ahí está Vale Me he quedado Sin munición Así que ya no Puedo usar más Eso Vale Tengo espacio Para llevar algo más Estos peces son nuevos Vamos a cambiar Al alpón Vale Lo he podido capturar Ahora 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 Bien Un pargo blanco y negro Tenemos nuevo pez Vale Tengo ya demasiado peso Así que no voy a coger nada más Voy a salir de aquí Hemos conseguido Lo que veníamos a buscar Que son las algas Esas Así que Vámonos Tenemos más nuevos pescaditos Podemos seguir mejorando platos Seguir ofreciendo platos En nuestro restaurante Y bueno Pues A ver si podemos salir A la superficie Que vamos pesados Y después bueno Podremos mejorar el peso Que podemos llevar Podemos mejorar Muchísimas cosas Ya lo veréis Esto solo es el Comienzo Os lo vuelvo a repetir Que este juego La gestión se va de madre Ya lo veréis Vale Pues me está llamando La de la misión ¿Has conseguido traerlo todo? Supongo que esperaba Bastante poco de ti Bien Me vale de momento Como me has ayudado Con mi investigación Te daré una recompensa Como te prometí Los repentinos cambios En la situación ecológica De la región Deberían estudiarse Más a fondo Así que Seguiré necesitando Sus servicios Guarda mi número Vale Conseguimos oro Aceite de oliva Y salsa de soja Vale Pues hemos conseguido 100 de oro ya ¿No? Bien Vaya Dave Has obtenido 100 de oro Buen trabajo Esto servirá Para arreglar Lo que está roto Dame algo más de tiempo Las reparaciones Deben hacerse con cuidado Espero que los clientes Sigan viniendo Mira Y hemos conseguido El plano De la triple amenaza Esta Necesitamos encontrar Esta arma Otra vez Para poder crearla Perfecto Pues En la tarde Por la tarde Puedo bucear Eli Se ha añadido En contactos Tenemos a Duff A Cobra Bancho Y a Eli Ahora como contactos Puedo llamar a Eli A ver que me dice ¿Qué pasa? Estoy en la biblioteca Ahora mismo Y ahora me ha sido De repente Que mal educado Pues nada Vamos a bucear Y a conseguir Más cositas Y por la noche Abrimos el Restaurante Y bueno Como digo Esto solo acaba De empezar Las cosas Que tiene esto El mar Tiene muchísima Profundidad Y Puedes encontrar Un montón De cosas De momento No podemos Bajar muy profundo Hasta que No Empecemos A mejorar Al personaje Vale Por cierto Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay Se me ha pasado Que le tenía que dar a eso Vale Tenemos este arma También Tenemos este arma Bueno No está mal El otro Lo lanzaba A triple disparo Así que es mejor Pero este no está mal Supongo Mira Otro pez Fusilero Lomo amarillo Que además Se venden Bastante bien Y los tenemos mejorados Una cuerda Que voy a coger Nada pues Vamos a ir pescando A disparos O me va a guardar Me va a guardar El arma Para peces grandes Una porra eléctrica Uh Sube a 5 de daño Y electrocuta Los A los peces A los enemigos Venir para acá Mira Otra caja De armas A ver Que notan Pistola tranquilizante Pistola calmante Que no mata Sus objetivos Las criaturas dormidas Serán De clase alta Vamos con la pistola tranquilizante Vamos con la pistola tranquilizante A ver Y la probamos Por ejemplo Uy Que me ha pegado este Un peglobo Me ha envenenado Vamos con la pistola Vamos a Hay que esperar A que se salga De esa forma Le vamos a tirar Un Un dardo Tranquilizante Dardo Tranquilizante Ahora supongo Que se dormirá De momento Parece ser que no está dormido Lo podemos capturar Vale Me quedo sin aire Vale Se ha dormido Lo podemos coger Vale Un peglobo estrellado Vale Vale Queda poco oxígeno Vamos a quedarnos cerca De la superficie Y vamos a intentar Llenar la mochila Lo que podamos Antes de irnos Usamos los tiros De la pistola tranquilizante A ver si se duermen Estos peces Ya se ha dormido Uno de ellos Lo cogemos Vamos a coger el otro Tengo espacio En la mochila Se ha dormido Pero se ha despertado Vamos a ponernos El arpón Vamos a ver Si puedo capturar Algo antes de irme Para no irme Tan vacío Vale Un besugo Vamos a intentar Capturar besugos Otro besugo Que pesan bastante 0,4 Uff 9 Creo que me va a ir No me va a arriesgar Mucho más Me voy Me voy Me voy No quiero morirme Volvemos al barco Vale Bueno Hemos pescado algo No mucho Pero algo es algo Algo hemos pescado Y tenemos El plano para la pistola Tranquilizante Ni tan mal Vale Vale Tenemos un peglobo Que vale 180 Bastante caro El peglobo Bastante raro Parece ser Ese se va a vender bien El peglobo En el restaurante El peglobo se va a vender bien En el restaurante Vamos para allá Porque aquí no hay mucho que hacer Porque este no me dice nada ¿Verdad? Nos vamos al restaurante Este no creo que me dijese nada Un bar de sushi En la fosa azul Prólogo Hemos hecho el prólogo ya O no Seguimos en el prólogo Seguimos en el prólogo Gente Vale Tenemos nuevos ingredientes Vamos a poner el menú Vamos a ver Que podemos mejorar No tengo demasiado de nada Podemos mejorar El sushi fusilero este Vamos a mejorarlo Vale Pues vamos a poner además Esto en el menú Vamos a ver Vamos a poner lo que esté subido de nivel Esto es nivel 2 Tenemos dos de ellos Vamos a Meterlo en el menú Los besugos Vamos a meter cuatro besugos Nivel 2 No tengo nada Bueno Tengo de estos que son nivel 3 Vamos a meter de estos en el menú Vamos a meter los tres que tenemos Aunque van a sobrar Va a sobrar comida Seguramente Y no tengo nada más Nivel 2 Tenemos estos nivel 4 Podemos meter uno de estos nivel 4 Venga Como seguramente sobre eso Comida con uno de estos es suficiente Vale Perfecto Pues venga Aquí está el menú Abrimos Y vamos a ver cuánto dinero ganamos De momento tenemos 65 Este es nuestro menú Menú 2, 4 y 3 Bueno 4 y 3, 7 Y 2 Pues 10 10 platos A ver si vienen mínimo 10 clientes Esta quiere té Uy Me he pasado un poco de té Esta también quiere té Ahí estamos bien Vale Vamos a empezar a entregar la comida Esto para ti Esto para ti Esto para vosotras Voy un poco lento Está un poco Un poco gordito El personaje Voy a darle al ship Vale Prepáramelo Y se lo sirvo Por aquí Aquí ya tengo que limpiar Vamos a limpiar Un té verde Bueno Un buen té verde Por supuesto Aquí tienes tu comida Y debería limpiar Vale Ha venido otra Limpiamos Y aquí tenemos La última comida Vale Bueno Solo nos han sobrado Dos platos De estos Bueno Tres platos Nos han sobrado Por eso no quiero poner Muchos platos Porque es que La mayoría sobran Como vi nos han sobrado Tres Y esto que no hemos puesto Muchos Bueno El caro Lo hemos vendido Creo Y hemos conseguido 65 de oro No está mal No está mal Cuatro Estrellas y media No está nada mal Está lloviendo Por casualidad Por casualidad Tú no serás Dave Sí ¿Necesitas algo? Guau Nunca me equivoco En estas cosas Encantado de conocerte Soy el Dr. Bacon Soy arqueólogo Y estudio la civilización Del pueblo del mar ¿La civilización del pueblo del mar? Te explicaré un poco Sobre su historia Qué suerte tienes Que un experto como yo Te hable de ellos Si lo sé Ni pregunto Las civilizaciones del pueblo del mar Perviven las leyendas No me ha dado tiempo Adoraban los peces Y tenían branquias Que les permitían vivir bajo el agua Vivían en las profundidades del mar De esta forma prosperan Sin preocuparse de invasiones De otras civilizaciones Sin embargo Los cambios súbitos En el fondo del mar Provocaron su repentina caída Y esa es su historia Todos creen que son un mito Y ya Claro Pero se han encontrado Pruebas de su existencia Justo en las inmediaciones De esta zona ¿Cómo? Es un algo fascinante Uno que pondrá El mundo académico patas arriba Una civilización ancestral Bajo el mar Bajo el mar Bajo del mar Aunque solo se ve en cómics Y en videojuegos ¿Por qué estás tan seguro De su existencia? Mi ayudante analizó en detalle Analizó en detalle Un artilugio encontrado En esta zona Y determinó Que no es de ninguna Civilización conocida Además tiene unos 1500 años Por aquel entonces Aquí no había ninguna civilización Que interesante Yo que pinto todo esto Verás Es que las inversiones De mi ayudante En criptomonedas No salieron bien Y va a estar una temporada afuera Por eso Necesito tu ayuda Vaya Mi ayudante me ha dicho Que el artilugio Se encuentra a una profundidad De unos 70 metros Te lo pido Echa un vistazo En el bar de sushi Estamos hasta arriba No creo que podamos Jaja Perdón por interrumpir Vuestra conversación Me llamo Cobra Y trabajo con Dave Creo que te ayudaremos Y muy gustosamente ¿Cómo? No tenemos tiempo Para nadar por ahí En busca de artilugios Imagina lo que pasaría Si se descubre una civilización Sudacuática La fosa azul Se llenaría de turistas El bar de sushi No cabría Ni un afiler Supongo que eso En eso tienes razón De acuerdo Te ayudaré Jaja Que suerte Por supuesto No te pido Que trabajes gratis Mejorar el traje de buceo Que llevas Gratis Oh No va a mejorar gratis En serio Con un traje de buceo Mejorado Podrás llegar más profundo Esto es algo vital Cuando exploras Hasta estas cosas Pueden controlarse Hoy en día Con una aplicación Los avances tecnológicos Son fascinantes ¿No crees? Antes de continuar Instalemos la aplicación Idaiver En tu teléfono Vale La aplicación Idaiver Te permite mejorar Diferentes equipos De buceo Mejora el equipo Con el dinero Que ganes En el bar de sushi O en cualquier lugar Y explora Las profundidades marinas Déjame enseñarte A usar Idaiver Te instalaré la aplicación Primero desbloquea Tu teléfono Vale Desbloqueamos Idaiver Mejora el traje de buceo Gratis Mira Pues lo mejoramos Un traje de buceo Que mantiene La temperatura De Dave Bajo el agua Mejorarlo Hace que los peces Lo vean menos Pues lo mejoramos Puedes bucear Más profundo Ahora Vale Puedo bucear Hasta 80 metros Ahora Vale Hasta 80 metros Puedo bajar De profundidad Bien Ahora podrás Adentrarte Un poco más profundo Cuando tengas dinero Suficiente Utiliza Idaiver Para mejorar tu equipo Puedes mejorar tu traje Tu caja de transporte O tu tanque de oxígeno No olvides Que en las profundidades Puede pasar de todo Me pondré en contacto contigo Vale Pues tenemos Ya Empezamos Empezamos a poder mejorar A nuestro personaje Vamos a verlo Si podemos mejorar algo Vale El traje de buceo Cuesta 225 Tanque de aire Para tener más oxígeno Caja de transporte Para poder Transportar Hasta 13 kilos Actualmente Tenemos 9 De oxígeno Tenemos 90 Y esto subiría 115 O cañón arponero Para mejorar el arpón El arpón cuesta Bastante caro Mejorarlo Vamos a mejorar Por las 2 El tanque de aire Y la caja de transporte Mejoramos la caja de transporte Y mejoramos el tanque de aire Ya tendremos más oxígeno Y también podremos transportar Más cosas Perfecto Pues nada Esto solo acaba de empezar Gente No sabéis Todas las cosas Que nos quedan todavía Por descubrir En este juegazo En Dave De Deiver Vamos a ver Muchas cosas Muchas cosas Que no os esperáis Ya os digo yo Que no os esperáis Todo lo Lo denso Que es este juego Fijaros que Solo hemos desbloqueado Dos aplicaciones del móvil Y ya podemos comprar armas Y mejorar A Dave Mejorar los trajes de buceo Imaginaros Cada aplicación Va a hacer una cosa Cada aplicación Va a hacer una cosa Así que vamos a Poder gestionar Muchísimas cosas Pero bueno Como os digo Vamos a dejar este episodio Por aquí Os va a sorprender este juego Si seguís Dándole una oportunidad Os digo yo Que os va a sorprender Es un cacho de jugazo Yo no A ver Yo lo he visto un poquito Por encima Pero no 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 sé Cómo acaba Ni nada El juego Así que Voy a descubrirlo Con vosotros Lo que sí Hasta aquí He visto Hasta aquí Sí he visto De momento En un gameplay Pero bueno Pues como digo Os va a sorprender Este juego Darle una oportunidad Y bueno Pues lo dejo Por aquí Este episodio Si os está gustando Pues si queréis Que siga con esta serie No dudéis En darle A like Dejar un comentario Suscribiros Quien no lo esté Suscribirse es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!